Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Comienza el fin de semana. Hoy es viernes 29 de julio de 2022. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Rufino Zenén Cava, pidió al presidente Luis Abinader que ordene una investigación y sancione a los agentes involucrados en la agresión a los miembros del gremio cuando marchaban en las afueras del Palacio Nacional en demanda de mejorar el sistema de salud. Las clínicas privadas mantienen en la actualidad más pacientes con COVID-19 hospitalizados en sus camas regulares y de cuidados intensivos que los hospitales de la red pública. De acuerdo a los registros del monitoreo oficial de ocupación de camas hospitalarias a nivel nacional. Lograr clasificar y diagnosticar temprano los diferentes tipos de cáncer vinculados a la sangre es uno de los grandes retos que tienen los especialistas de la oncohematología, siendo actualmente esta una de las patologías que actualmente más aqueja a la región. Entre 2017 y junio de 2022, el Departamento de Procesamiento de Infracciones de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre ha registrado 5.920.860 multas, de las cuales 2.520.996 se aplicaron en los últimos 18 meses. Durante el primer trimestre de este año 2022, fueron emitidas 4.494 órdenes de protección a favor del mismo número de víctimas que presentaron denuncias en delitos por violencia de género e intrafamiliar y delitos sexuales. En cualquier momento durante la etapa de investigación patrimonial o judicial, previo a que dicte sentencia, el afectado y el Ministerio Público podrán acordar un procedimiento abreviado de extinción de dominio, según el artículo 78 de la Ley de Extinción de Dominio, aprobado por el Senado de la República. El Banco de Reservas colocó en el tiempo récord de un día una emisión de 10.000 millones de bonos de deuda subordinada que cuenta con una tasa fija de 10% en un plazo de 10 años. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.